comienzo este vídeo leyendo un comentario y el comentario es de uno de los suscriptores del canal don martín duque dice gracias por los vídeos quiero iniciar en el negocio de la ganadería sin embargo no tengo experiencia pregunta es rentable al alimentar a las vacas comprando todo el alimento es decir no cuento con terreno tan grande para sacar el pasto sólo un terreno de unos 500 metros cuadrados para hacer todo gracias de antemano y salud y bueno en base a ese comentario tan valioso yo voy a hacer este vídeo y el siguiente si tan sólo a mí me hubiera alguien me hubiera asesorado así así pues en cuando yo estaba en esa situación nombre cuántos dolores de cabeza me hubiera evitado verdad pero déjeme decirle amigo que lamentablemente lo tengo que decir no le va a ser rentable no le va a ser rentable comprar el 100% del alimento para su ganado pero si le puedo dar una solución para que usted inicie con su proyecto ganadero en ese espacio que usted tiene lo puede hacer claro que sí lo puede hacer y eso sí lo puede hacer así que bueno comenzamos con el vídeo no ¡Oh! 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 Y una competencia que no es desleal, se los voy a decir por qué, porque nosotros los ganaderos de hoy en día nos gusta que todo esté hecho pues. Ya nos acostumbramos a comprar todo hecho y no estamos dispuestos a sudar la gota gruesa como se dice, ¿verdad? Sino que dejamos que la gran industria se encargue de alimentar nuestro ganado cuando no es esa la función de un ganadero. Las tendencias productivas muestran un crecimiento que proviene predominantemente de los sectores porcino, avícola y acuícola, así como una intensificación de la producción en el sector bovino. Igualmente, la tendencia de los últimos cinco años revela aumento del 14% en el volumen de la producción. La función de un ganadero, amigo, comienza desde que él cultiva su terreno, su parcela, para darle de comer a los suyos y a su ganado. Recuerde que en los tiempos de antes nuestros padres, cuando tenían ganado, ¿cómo le hacían pues? En síntesis, antes de 1980 el agro y las zonas rurales concentraban buena parte de la producción latinoamericana, generaban el mayor caudal de divisas y demandaban la mayor parte de los campesinos del país. A lo largo de los años 80 y de los 90 se fue, reduciendo la capacidad exportadora de la agricultura y a partir de 1998 hasta el presente. Las importaciones agropecuarrias y agroalimentarias son superiores a las exportaciones. Si antes no había maquilas de concentrados, no habían concentrados industrializados, pues nuestros padres y abuelos cultivaban, ese mismo cultivo servía para el ganadito pues. Pero hoy no, hoy nadie quiere ser agricultor, todos queremos ser ganaderos, pero nadie quiere ser agricultor. Y para ser ganadero, antes hay que ser agricultor señores. Si usted no cultiva el alimento para su ganado y en lugar de cultivarlo, usted lo está comprando, pues déjeme decirle señores que no va a ser rentable su ganadería. Si usted en lugar de buscar la manera de elaborar su propio concentrado, sino que lo compra la gran industria, pues déjeme decirle señores que no va a ser rentable su ganadería. ¿Por qué creen que los gringos tienen tanto éxito en la industria ganadera? Y cada estadounidense que tiene su ganadería le va bien, pues. ¿Por qué? Porque ellos hacen todo. Ellos no andan comprando a la industria. Ellos no andan comprando pasto para su ganado. Ya lo tienen ahí. Igual no andan comprando concentrado para su ganado. Ellos mismos lo elaboran. Ellos mismos se tecnifican. Cuando inician en la ganadería, ellos mismos se tecnifican. Ellos mismos hacen todo. No andan comprando nada. La ganadería no es una actividad sencilla. Es necesario conocerla bien para lograr buenos resultados productivos y económicos. Sin embargo, quienes apenas incursionan en ella, muchas veces obvian aspectos fundamentales para su desarrollo, olvidando que como cualquier otra requiere el máximo cuidado y atención para evitar poner en riesgo lo invertido. Nos hemos dejado llevar por la emoción, por aquel sentimiento de ser ganadero, pues. Y compramos a lo loco el montón de animalitos y de buena raza y animales caros, pues. Pero realmente no nos preparamos como debe de ser para atender la demanda que van a hacer esos animalitos. Los sistemas de producción pecuaria son considerados como la estrategia social, económica y cultural más apropiada para mantener el bienestar de las comunidades, debido a que es la única actividad que puede simultáneamente proveer seguridad en el sustento diario, conservar ecosistemas, promover la conservación de la vida silvestre y satisfacer los valores culturales y tradiciones. Es por eso que en el siguiente video vamos a ver 5 aspectos más importantes que hay que tomar en cuenta antes de iniciar en la ganadería. Viene alguien que sueña con ser ganadero y que desde pequeño, pues, le apasionó ese mundo de la ganadería, ya sea porque su abuelo fue ganadero o su papá o porque en algún lugar le nació, pues, ¿verdad? Aquel hombre, aquella mujer, pues, que lleva en su sangre el amor por el campo, el amor por la libertad, ¿sí? El amor por los campos verdes, por los árboles y la naturaleza. Y viene, pues, y empieza su proyecto ganadero con un presupuesto. Viene, pues, y empieza a comprar los animalitos, va buscando buenas alternativas, claro. Y empieza a llenar de animalitos, ¿verdad? En un, en un terrenito que tiene. Cuando viene a sentir, ya tiene quizás como unos 10 animales, ¿sí? Y bueno, y ahí va, pues, comienza el proyecto feliz. Pero al cabo de, ¿qué? Unos seis meses, un año, aquello que era una felicidad, aquello que era, pues, algo, un proyecto, el proyecto de sus sueños, en vez de ser un sueño, se vuelve una pesadilla. Porque está ahí el ato, están los animalitos aguantando hambre, aguantando agua, aguantando sol. Tal vez, pateando lodo. Pero, ¿por qué? Porque no se informó antes, no investigó, no buscó la manera de cómo comenzar en la ganadería, sino que comenzó así a lo loco, pues, ¿verdad? Llevado por una pasión, por una ilusión. Entonces, no, no, amigo. Usted no ha sido. Ese soñador fui yo. Yo fui. Yo fui. Y llegué a una encrucijada y dije, o sigo, o vendo mi ganado. ¿Qué me tocó? Vender mi ganado, todo mi ganado, al precio más bajo posible, ¿sí? Por dos veces me he topado con esa situación, amigo. Entonces, el éxito no se basa en que usted haya logrado todo, ¿no? El éxito se basa en todo ese camino que usted ha recorrido, ¿sí? Solo aquel que no ha fracasado, no ha tenido éxito. Pero el que ha tenido éxito, pregúntele cuántos fracasos ha tenido, ¿sí? Claro, hay quienes que han tenido, pues, tal vez un golpe de suerte, se han preparado bien, ¿verdad? Ya antes de haber comenzado, estudiaron, se prepararon bien para no fracasar. Pero algún tropezón tuvieron, ¿sí? Por lo tanto, amigo ganadero, si usted ha comenzado en el mundo de la ganadería, y usted está, pues, por tirar la toalla. No la tire, hombre. Simple y sencillamente usted venda todo su ganado y vuelva a comenzar de nuevo. O venda todo su ganado y quédese con lo que usted crea conveniente, ¿sí? Y aquellos que no han comenzado con la ganadería, no, hombre. Primero se comienza por el terreno, luego se comienza por el pasto y luego por el ganado. Es un proceso. Pero como nos llenan el entusiasmo de darle vida a aquel terreno con los animalitos, ¿verdad? Pues, bueno, fácil y sencillo, amigo. No compre el montón de animales, hombre. Compre dos vaquitas paridas, ¿sí? Y aunque usted le esté comprando la comidita a dos vaquitas, no va a sentir mucho, ¿sí? Porque esas mismas dos vaquitas con la lechita le van a estar dando, ellas mismas le van a pagar la comidita, pues, en lo que usted está desarrollando su proyecto ganadero. ¿Y cómo desarrollar ese proyecto ganadero? ¿Cómo hacer que una ganadería sea rentable? Pues, en el siguiente video, yo le voy a mostrar cómo es una ganadería rentable. Pero, eso sí, yo le voy a decir algo. Si usted, amigo, quiere comenzar en el mundo de la ganadería porque usted piensa que es un negocio que le va a dar plata, no, amigo. Lo siento mucho, pero no... no le... no... no se lo recomiendo. Pero si usted va a iniciar en la ganadería porque le gusta, porque es un estilo de vida, la ganadería es un estilo de vida, es una pasión, que claro, pues, que es una forma de vida, no por amor al dinero o al negocio, no. Usted tiene que amar el sol, tiene que amar la lluvia, trabajar bajo la lluvia, bajo el sol. Tiene que estar dispuesto a trabajar de lunes a domingo. Las vacas no saben de domingo. Usted no va a tener ni un día de descanso, amigo, ahí va a estar. Lo que el ganado no sabe de día a domingo, no sabe de vacaciones de semanas altas, de agosto, no, ellas solo saben que hay que comer. También va a ver morir más de algún animalito suyo. Pero al mismo tiempo, también va a ver nacer a un ternerito, una ternerita. Va a tener la satisfacción de poder ordeñar esa vaquita. Tener esa satisfacción de ver la leche que ha producido su vaquita bajo el techo de su corral. Entonces, para que una ganadería sea rentable, vea mi próximo video, amigo. Y ahí le vamos, vamos a ver en qué está fallando usted. Para que usted no se dé por vencido, no tira la toalla, sino que busque la manera porque solo aquel que no ha fracasado no ha tenido éxito. Sí, pero aquel que tiene éxito es porque ha fracasado más de alguna vez. así que bueno amigos, los veo en el siguiente video. Y hablo para ustedes, el chero, tan chero. y y y y Gracias por ver el video.